¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué dijo Pedro? ¿No sabías eso? La dejan, Pedro y tú, porque a ti te hice quedar de maravilla. Y a Pedro le voy a quitar el caprichito ese que tiene con la poquita cosa llamada Celia Cruz. ¿Qué coño te pasa a ti? ¿Por qué hiciste esa bajeza? ¿Cuál bajeza? Yo lo único que hice fue hacerte un homenaje, un homenaje de amor que tú deberías valorar. ¿Amor? ¿Amor entre tú y yo? Deja eso, Mireli. Es que tú no reconoces lo que tiene. Ni siquiera cuando lo tienes al frente. Yo a ti te di dos hijas. Y te he soportado cuanta humillación has querido. Si eso no es amor, entonces no sé qué es. Me diste dos niñas a las que ahora. Pero esto lo estás haciendo para encabronarme. ¿A ti te molesta que yo esté tranquilo o que yo sienta amor verdadero por otra persona? ¿Amor verdadero? Ay, Pedro, no es. Yo te conozco muy bien, papi. Y tú no sientes amor por nadie. Yo amo a Celia Cruz, para que te enteres. Si te molestó lo que hice ya, entonces prepárate. Para que sepas lo que soy capaz de hacer después de esas palabras. Celia, mi hijita, yo necesito que tú te concentres en la cuestión musical. Yo no sé qué es lo que está pasando con Pedro, contigo, con esa muchacha de verdad. Te soy franco, yo no entiendo nada. Explícame. Yo tampoco, yo tampoco sé. Pero tú sabes la relación que tienen ellos, ¿no? Me vine a enterar después de que hablé con usted. Yo me aseguro que no hay problema entre ustedes. Usted puede estar tranquilo de que yo no le voy a buscar ningún problema. Yo voy a trabajar... Celia Cruz, yo no quiero ningún problema. Claro. Entonces tú eres quien me quiere quitar a mi marido. Celia Cruz. A ver, Celia, no tienes que rebajarte. Usted no tiene que decir ninguna palabra. Que yo me puedo comunicar perfectamente con su esposa. Señora, yo no tengo ninguna necesidad de quitarle maridos a nadie. No parece. Yo soy una persona decente y con principios. El propio Pedro me dijo que tenía una relación contigo. Bueno, pues, le explicó mal porque yo con él no tengo absolutamente nada. Una amistad y a punta de mentiras. Amistad es una calle. Me extraña que siendo araña te caigas de la pared. ¿Perdón? Pedro sabe más de mentiras que de trompetas. Mira, señora, a mí... Celia. A mí Pedro nunca me dijo que estaba casado y que tenía hijas. Bueno, y ahora que lo sabe, ¿te vas a quedar con él? No. Voy a estar segurísima de que yo con este señor no vuelvo a tener ningún tipo de relación. Eso mismo, me han dicho todas las amantes que le he descubierto. Y ahí se queda. Mire, señora. Disculpe, ¿pasa algo? No, 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 tranquilo, no pasa nada. Todo está bien. No, no, no. Primo, tranquilo. Habiendo sido maestra de mis hijas, debería darte vergüenza. Pues yo le pido disculpas a usted y a sus hijas. Y le prometo que nunca van a tener una queja de mí. Yo no sé cómo le voy a decir esto a mis hijas. Mejor no le diga nada. Así se evita problemas. Sí, también. En todo caso, yo quiero advertirte. Pedro es mío. Así que voy a estar muy pendiente de ti, de día y de noche. Porque de pronto esa dignidad de tus palabras se la lleva el bien. Mire, señora, haga lo que mejor le parezca. Con permiso.